Algo así, tu... Ah, es tu manager, bro. ¿Soyar? ¿Qué? Es tu manager, bro, el aperta, bro. Sí. ¿Cómo tienes manager, pa? Sí, güey, tienes manager, güey. Los que se preocupan por los jugadores. Güey, Chile, no nos veo ninguna de loco chido. No nos veo ninguna partida, güey. No, porque ese güey está enamorado de Buga, güey. Buga, pollo... Ah, con razón. Ya sé por qué lo casi lo funo en el Mufasa, güey. No, pero eso es de siempre, güey. Ponlo, ponlo, sí, güey. No, no, no. No, nota que no. Ah, güey, aquí está. ¿Qué es la Facecam? ¿Cómo que Facecam? ¿Qué tiene mi Facecam? ¿Ya no me enfoca? Ah, sí es cierto, güey. Esta cosa ya pasa que tiene mi opía, güey. Aguanta, güey. Tranquilo, ché, de mi cámara. No, no. Ustedes también. Su visión está todo bien. No manches, güey. Pero es neta, güey. ¿Neta no quieres ver desayunar chile, güey? De huevos. Sí, me lo das, man. Voy a dar tú, güey. En Asia, güey. No sé, güey. Asia, bro. Unos buenos internet. Unos 100 inch, bro. Sí. No. Aire in shop. Aire in shop. No mames, hizo la mesa y también se le hizo a otros vatos, güey. A los que le contesté a mí, güey. ¿A la de sí? Sí, no, sí, güey. Le hizo la... A la de top 40. Sí, ya puse, ya puse aquí. Puso, puso, puso esto. ¿Qué puso, güey? ¿Qué puso, güey? Pero se le logró que se editó, dice... Mismo dinero que el once, mientras estafado. Aprendí mucho, listo para la próxima copa de efectivo. No mames, con el tal likes, güey. Tú, güey, qué pido. Como para ponerle su pinche nada que me hizo, güey. Para nada, chile. Ah, segundo. Estaba preocupado de que no ganaras, pero GG. Su manager le puso, güey. Es que sí, al chile logró, macho, que no ganara, güey. Al chile sí, güey. Al chile, güey, le hubiera puesto la de gringo, güey. La de gringo... ¿Cómo le dice, güey? Porque... ¿Te acuerdas de que te dije, güey? Que lo estaba mandando, güey, detrás, güey. Decía, güey. O sea, güey, al chile, güey. No caigan ahí, güey. Ay, aquí, aquí puso un vato, güey. Dijo... Pero estaba siendo... Estaba siendo asesinado por unos mexicanos. Al chile, güey. Ay, no me digas eso, güey. ¿Quién le dice válida a sus 500 estrellas, bro? Por las 5 ruletas, bro. Ay, güey. Si quieres hacerla, bro, la hago, güey. Al chile, güey. ¿Vas a caer ahorita o qué, güey? Ay, güey, güey, me acaban de escambiar, güey. Esos vatos, güey, chiste, no puedo, güey. Güey, literal, güey. Me escambiaron, güey. Sí, viste, güey, que me... La aduana, güey, se chingaron mis glazes de... De mi mouse, estuvo muy basa. ¿Cómo? Mis glazes, güey, de mi mouse, güey. Me ha pedido una almohada esa para los patines del mouse, güey. Se lo chingaron, güey. Se lo chingaron, güey, en la aduana. Llegar abierto. Llego abierto, güey, esa madre, güey. O sea, ya no tenía la estampita, güey, de garantía, güey. Pero ¿sabes qué le pusieron, güey? Le pusieron un cargador de watch de Samsung, güey. Esos relojes inteligentes, güey. Yo dije, no mames, esa madre es un rastrador. ¿Eh? ¿Fue el tradeo? No mames, esa madre vale como... Como 15, güey, pero son 2, güey. Y solo trae uno, güey. Salí perdiendo, güey. 7 dólares, güey. Gane, güey. No, el chile sí me chingó, güey. Sí, quedó 5 ruletas, o sea, re pues, bro. Ahora te la hago, güey. Pero ¿qué te espera? Estás en el depósito, sí. ¿Ahora te la hago, mi wing? Deja caer, güey, esto te la hago, güey. Dale, ya te llevo, güey. Oh, sí es cierto que hoy es día de madrugar, ¿verdad? Con el güey. Ya su madre, güey, muchas gracias por ser que ya estás estrellado. gracias wey que sean 10 mejor no mames ya de una vez wey bueno tío que mejor que si no la jugamos wey a la próxima wey tengo el joseluz espereme bro muchas gracias wey gracias por aquí esta estrella talpa gracias hermanito te gracias wey que sean 10 wey a ver que quiere bro nada wey a ver con quien la juega ah pues no la quieres jugar hermano yo te ofrecí wey vamos a jugar wey yo quiero verdes wey no mames señor a quien se chingaron wey a 10 señor no mames wey estaba